Antiguo bebedor de trago amargo Acostumbre de a poco a tus recores Tengo el miedo atroz de que tus piñas Me niegue de tu sol, de tus amores Y hoy tengo el miedo atroz de que tus piñas Me niegue de tu sol, de tus amores A mí queda el fantasma de noche Me sorprendió la luz de tu amor Y me acerre a los soles de tu vida Para ahuyentar el frio de mi alma Yo quiero detener el tiempo que se va Quedarme siempre aquí junto a tus años No puedo envejecer bebiendo a tu virtud Ahogando mis piñeblas en tu luz No puedo envejecer bebiendo tu virtud Amado mis piñeblas en tu luz 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 Yo te enseñé a llorar con mi tristeza, enséñame a reír con tu alegría. Yo te enseñé a llorar con mi tristeza, enséñame a reír con tu alegría. Con el robo de los labios, nunca menor de guitarra, hagamos la canción que nos reclama. Los que aman, dos están en cuerpo y alma, hagamos la canción que nos reclama. Los que aman, dos están en cuerpo y alma, yo quiero detener el tiempo que se va, quedarme siempre aquí junto a tus años. No puedo envejecer bebiendo a tu virtud, agando mis niñuelas en tu luz. No puedo envejecer bebiendo a tu virtud, amando tu adiós, juventud.